Martín Fierro de Brillantes para ella, Susana Jiménez, 35 años al frente del programa más exitoso en la televisión argentina, 35 años de éxito para el programa Susana Jiménez y hoy recibe el Martín Fierro de Brillantes. Entrega por Aptra el presidente de Aptra, Luis Ventura. Aptra el presidente de Aptra. Aptra el presidente de Aptra. Aptra el presidente de Aptra. ¿Dónde está la chiqui? Ay, se había parado recién. ¿Cómo te vas a parar, reina? No te pares, no te muevas. Que después te voy a besar mucho. La verdad que no puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años. Es mucho. Pero se me pasó volando. ¿Qué habré hecho yo? Pero sin embargo disfruté de la vida. Disfruté. Por más que trabajé muchísimo, toda mi vida. Pero también gocé, viajé y fui feliz. Y me pasaron cosas maravillosas. He tenido una vida realmente fabulosa. Y espero seguir teniéndola unos años más. Porque este año fue duro, como dijeron todos. Pero esto es realmente... Qué divino. Tiene brillantes de verdad. ¿Dónde está? Se lo quiero agradecer. Gracias a todos por darme esto y tanta felicidad. Quiero mis compañeros adorados a todos. Y los felicito a los que ganaron, a los que perdieron, a todos. Un beso enorme. Que sean felices. Y esta imagen hermosa de toda la gente de pie. Ovasión de pie para Susana Jiménez. Con este Martín Fierro de brillante. Todo el salón de pie, saludando y festejando a los 35 años. Este primer Martín Fierro de brillante de Susana Jiménez. Que ahora va al costado a saludar a la prensa también. Está toda la prensa esperarla. Bueno, está su familia. También está su hija Mercedes. Vino con Teté. Vino con Lucía también, su nieta. Vino con toda su familia. Así que disfrutando de este momento histórico. Primer Martín Fierro de brillantes. Y lo ha recibido Susana Jiménez. Felicitaciones.